Buenas chavales, estamos aquí con un nuevo juego, el tablet Top Race o algo así se llama, no me acuerdo muy bien cuál es el nombre, es un juego así con coches de estos tipo micromachines y cosas de esas, vamos a ver, ya he estado jugando bastante para coger el Tupil y tal, vamos a ver qué tal se nos da la partida ahora, vamos, las dos izquierdas, esto, ah, me he liado el camino, me he liado el camino, vamos a ver la furroneta y la calabana, la calabana, la calabana, la calabana, la calabana, la calabana, no me larga, hijo puta, vamos a pillar otra de estas, otra burbujita, no, aquí no, vamos a ver si pillo un buen ángulo en donde les pilla todos, no, quizá, me voy a pillar un ángulo en donde les pilla, ahí me he pillado a tres, eso es bueno, vamos, 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 vengo, adentro a tercero, dios, no podía haberla un pelín antes, no, no, está igual, nos volvemos en segundo, vamos a ver, la última calabana, este vídeo va a ser corto, eh, pero bueno, ya veis como, bueno, ya veis que todos los circuitos son como así por encima de mis tineras, mesas, o cosas así, o sea, está muy bien el hold, es para echarte unas risas, y quien lo quiera tener pues lo tiene gratuito en el Play Store, yo os recomiendo si os queréis hecha una risa, porque es muy, muy buen puestos de la risa, vamos, derecha, 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 ahí bajamos una bombita, bajamos un pegadito ahí, a ver quién se lo come, no, no cabí por aquí, me estoy por un negrado, vamos, quedando la vuelta, ahora, uuuh, estas cosas no sirven si no hay nadie cerca, vamos a ver, mejor desperdiciarlas, Igual que esto, porque si no tienes nadie cerca, no sirve ni nada, chavales Así que, y hemos ganado A ver si hemos quedado primero o hemos quedado segundo en la clasificación Bueno, 15 Y hemos quedado primeros por un punto Bueno, chavales, esto ha sido todo Hasta la próxima